Por amplia mayoría, la Asamblea estuvo con nosotros totalmente, avalan la gestión de la Presidenta y la mía que hemos hecho hasta la fecha. Creo que es interesantísimo las novedades que hemos explicado hoy. Va a haber más copas de promoción, más retorno, más dinero para los deportistas, más neumáticos y, sobre todo, esas copas de promoción que van a tener los pilotos la N5 para el año que viene, con unos premios en metálico y un retorno importantísimo. En definitiva, el automovilismo de Galicia está muy sano. Trajimos también al presidente de la Comisión de Karting, el señor Echevarría, que es uno de los tres que más sabe de karting en toda la península ibérica y, sobre todo, en Europa, ya que ha llevado a Fernando Alonso hasta las más altas cotas del deporte, hasta la Fórmula 1 y a muchísimos más pilotos. Hemos pasado unos años con intentos de golpe de Estado, con intentos de golpes al automovilismo gallego, al Campeonato de Rallys, al Campeonato de Montaña. Está totalmente subsanado, está totalmente enderezado. Vamos a tener un campeonato con nueve pruebas, con nueve rallies importantísimos, con nueve subidas también muy importantes y con ocho Rally Miss. Y después, los otros campeonatos también están muy plagados de eventos deportivos. Creo que el año que viene va a ser una buena temporada para los aficionados y, sobre todo, para la casa, que la casa ha trabajado y va a recoger los frutos en la temporada 2022. He estado un año sin hacer ningún tipo de declaración. Mis asesores jurídicos así me lo han recomendado. Evidentemente, quiero decirlo aquí alto y claro, yo no he estado inhabilitado en ningún momento. Yo he estado cumpliendo una sección administrativa voluntariamente y porque su señoría no me dio la suspensión cautelar. Hemos decidido, mi equipo, mi asesoría jurídica y yo mismo, cumplir un año. Hemos estado ahí, callados, sin hacer ninguna declaración. Ahora volvemos con mucha más fuerza, con muchas más ganas de trabajar y, desde luego, esperemos que la justicia, yo soy creyente, creo en la justicia, como no podía ser de otra manera. Creo en la Constitución española, en los derechos que tenemos los españoles, que no vamos a consentir que no los pise nadie. Y, desde luego, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, como no podía ser de otra manera. A final de año habrá elecciones. Primero toca trabajar, toca levantar el automovilismo, toca ponerlo en donde está, que ya todo el mundo sabe que el mejor automovilismo de la península ibérica se fabrica y se consume y se disfruta en Galicia. Eso lo sabe todo el mundo. Es el único sitio que hay premios en metálico, que hay retorno para los organizadores, que hay un apoyo decidido, que la Federación Gallega da servicios, tiene coches de rescate, autobús, microbús, servicios de tiempos, todo a un precio que este año, precisamente, acabamos de aprobar en la Asamblea, que durante el 2021 no se ha cobrado nada a nadie para apoyar, precisamente, a requerimiento del señor Lete Lasa, que en una videoconferencia en el 2020 nos pedía que ayudáramos a todas las organizaciones y a todos los deportistas, y así lo hemos hecho. Con un buen retorno, con un buen automovilismo en esta temporada, presidida por Gloria de Burgos, que lo ha hecho muy bien, con nota, con mucho más que notable. Ha hecho un buen automovilismo, ha trabajado duro y tiene un equipo humano, que es el mío, no es otro que el mío. Una junta directiva y una comisión delegada muy buena, han hecho un buen trabajo y no se ha notado mi ausencia para nada. Me voy a presentar con más ganas, si cabe, que nunca, y sobre todo amparado por el éxito deportivo que tiene Galicia. Como dijo Jesucristo, por mis obras me conoceréis. Hombre, yo no me quiero comparar a Jesucristo, pero el automovilismo gallego ahí está, y algo de culpa tendré yo en el éxito del automovilismo gallego. Algo de culpa o muchísima culpa. Y creo que el automovilismo está ahí, somos un referente. Cuando las pruebas de campeonato de España van hacia abajo, cuando el supercampeonato ha sido un fracaso, hoy ha habido asamblea en la Federación Española a las 11 de la mañana. Yo no he podido asistir porque la tenía a las 4 de la tarde el mismo día, pero desde luego mis compañeros me acaban de llamar, mis compañeros de otras federaciones, y me han dicho que es penoso el automovilismo que se augura tanto a nivel estatal como a las pruebas del campeonato de España celebradas en Galicia. Sé que se manejan mucho las redes sociales, que están muy de moda hoy en día, pero no veo que ofrezcan nada. Lo único que ofrecen es, sácate tú, que me pongo yo, pero no veo que traigan una copa de promoción, que traigan un incentivo, que traigan unos premios, que traigan un retorno para los organizadores y para los pilotos. Entonces, creo que la gente hoy ya está muy madura, ya sabe lo que necesita, necesita un automovilismo serio, un automovilismo de base, un automovilismo de élite, y sobre todo serio y con servicios. La Federación ha llegado a muchos servicios, somos la única federación en la Península Ibérica que da servicios de tiempos, servicios de coches de rescate, autobús para toma de tiempos en Rally Mís y Montaña, en Autocross y Slalom, otro microbús. Tenemos servicios y todo además conseguido con los recursos propios de la casa, de la propia federación. A nosotros ninguna institución nos ha ayudado. Nosotros le hemos hecho todo con nuestros recursos propios y con el dinero de las licencias y con el dinero de las responsabilizaciones que hemos conseguido en estas últimas temporadas. ¡Gracias! ¡Gracias!